Y estas son imágenes de los primeros envíos de donaciones que saldrán de Miami para Texas para ayudar a las víctimas de Harvey. Bueno, y estas donaciones específicamente fueron incentivadas, digamos, por jugadores de los Miami Dolphins. Ana Cuervo está allí, bueno, y nos cuentas, Ana. Gracias, así es. Aquí en el estadio de los Miami Dolphins están terminando de cargar los primeros camiones que saldrán rumbo a Houston mañana. Mientras un vuelo de la aerolínea Spirit despegó temprano esta mañana. Dos jugadores de los Miami Dolphins, nativos de Houston, Texas, incentivaron esta cadena de apoyo y de ayuda para los damnificados por las inundaciones que dejó el huracán Harvey. Es difícil porque tengo muchos amigos y personas con que crecí que fueron afectados por las inundaciones, dice Thomas, cuya familia pudo evacuar la zona. Afirmó sentirse muy orgulloso de poder ayudar a través de su equipo de Miami. Las escuelas secundarias a las cuales se graduaron Michael Thomas y Sabine Howard están siendo utilizadas como albergues donde van a llevar las donaciones. El equipo le hizo un llamado a la comunidad y la respuesta superó sus expectativas. Nosotros estamos felices de poder entregar algo que va a ayudar a los demás. Este es un momento muy especial. Una cosa es mirar las escenas por televisión, otra cosa es hablar del tema y otra cosa es sentir y vivir el episodio trágico que está viviendo la gente. Yo soy humanitario y esa gente la están pasando muy precaria. Y por eso decidí traer un par de cajitas de pamper que ayudan para algo. Una compañía de mudanza local, Father and Sons, donó sus camiones y choferes para hacer el viaje a Houston y entregar las donaciones a los albergues. Y otras empresas también se movilizan. Spirit Airlines envió su primer vuelo de regreso a Houston lleno de suministros, además de personal, para ayudar en la restauración de operaciones del aeropuerto George Bush en Houston. Aquí en el estadio Hard Rock en Miami Gardens, al igual que en el centro de entrenamiento de los Miami Dolphins en la Universidad Nova Southeastern Davey, van a continuar recibiendo donaciones hasta el 15 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Recuerden, entre los artículos más necesitados están los pañales, los artículos de aseo personal, frazadas, toallas y comida enlatada. En Vibuana Cuervo continúen con más.